A tus pies soy feliz, Jesús mi rey, vivo por ti. Encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar, bendito el momento en que te escuche, bendito el momento en que te escuche, que hermoso llamado y que hermosa tu voz, me llama mi amado y yo te digo Señor, aquí estoy. A ofrecerme, aquí estoy, a entregarme, aquí estoy. Aquí estoy, a servirte, aquí estoy. Voy a adorarte, aquí está mi historia, mi vida, mi tiempo, a tu disposición. Señor, mi vida es tuya, Señor. En este día domingo, celebramos con gozo, Señor, tu misericordia y tu amor. Y al llegar las tres de la tarde, recordamos aquel momento glorioso en el cual desde la cruz, tu sangre cubrió el madero, como cubriendo el mundo, como cubriendo el maduro de tu viña, como cubriendo la cruz de cada día, la cruz que lleva cada uno de nosotros. Y con tu misericordia, te haces rayos de luz. Este domingo, hacemos memoria de Cristo, buen pastor. Aquel que es el guía indiscutible, perenne y fundamental de nuestra existencia. El buen pastor, que nos lleve a ver desprados y que, aunque vayamos por cañadas oscuras, no nos abandona y siempre va con nosotros el buen pastor. Pero es también el día de la madre, que es como un lenguaje vivo, tierno y cariñoso de Dios, buen pastor, de Cristo, pastor de su rebaño. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ¿Cómo no ofrecerte, Señor, que tu sangre redentora cubra a aquellos pastores que cuidan de tu Iglesia y de nuestra vida, el Papa, nuestro Obispo, nuestro Párroco, aquel que me bautizó, aquel que me dio la confirmación, aquel que me distribuye el pan de la vida, la Eucaristía, que distribuye tu perdón cada día, absolviendo en tu nombre de todas las culpas. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ¿Cómo no orar por nuestras madres? Te damos infinitas gracias por todas nuestras madres a las que tú le has confiado el precioso cuidado de la vida humana desde su inicio en el vientre materno. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Solamente, Señor, tú conoces nuestras madres, cuánto han sufrido por nosotros. Por eso te pedimos que nos concedas la dicha de amarlas, compensarlas a cada instante y nos permitas proporcionarles muchas alegrías. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y como no orar, Señor, por nuestros pastores enfermos o en dificultades, el Papa con sus quebrantos de salud. Tantos presbíteros enfermos, sin poder desplegar ya la fuerza de su ministerio pastoral. Tantos presbíteros enfermos, sin poder desaliento o tal vez en feroces tentaciones. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre amable, mira a las madres que están esperando un hijo. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Hoy, domingo, queremos quedar, Señor, en la alegría de nuestro corazón. Tú, el buen pastor, nos cuidas a través del pastoreo de la iglesia, a través del corazón pastor misericordioso de las madres. Hoy, sentimos tus cuidados infinitos. Hoy, queremos darte gracias una vez más por tu misericordia que fortalece cada día nuestro caminar. Hoy, domingo, podemos decir aleluya, alabanza a ti, Señor. Podemos decir amén, sí, creo en tu misericordia, en que tú eres el buen pastor. No olvidamos a María Santísima, madre de la iglesia, a la cual nos encomendamos. Y que tu bendición nos acompañe este domingo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con toda el alma quiero agradecer por tu bondad. Pues iluminas como luz del sol mi oscuridad Si te he fallado hoy digo lo siento Y aquí postrado de arrepentimiento Hoy solo quiero ser testigo de tu inmensidad Por una rosa blanca que nació en mi corazón Con tu mirada siembras en mi pecho la paz y el perdón Quiero decirte ya no siento frío Pues tú pudiste llenar el vacío Gracias María por plantar en mí todo tu amor María madre de amor te ofrezco al corazón Y en prueba de mi humilde afecto te entrego mi todo María madre del amor perpetuo solamente tú Puedes darme un corazón tan grande María madre de amor te ofrezco al corazón Y en prueba de mi humilde afecto te entrego mi todo María madre del amor perpetuo solamente tú Puedes darme un corazón tan grande Como el de tu hijo Jesús Puedes darme un corazón tan grande Soy feliz siendo sacerdote porque cuando celebro los sacramentos Dios toca la historia de los hombres Soy religiosa porque así respondo mejor al amor gratuito de Dios Soy sacerdote porque no solo quiero hacer el bien Lo que yo quiero con todas las fuerzas de mi corazón Es configurarme y adherirme con el supremo bien que es Jesucristo Soy religiosa porque sentí en mi corazón el llamado de Dios a vivir un proyecto de vida en función del Evangelio Soy sacerdote porque quiero dejar huellas significativas en la vida de las personas Soy religiosa porque me apasiona servir a los demás Soy religiosa porque encontré la alegría de servir a Cristo Semana Vocacional 2022 Los invitamos a orar por las vocaciones Acompáñanos del 2 al 8 de mayo Acompáñanos del 2 al 8 de mayo